Tamaulipas, estado fuerte para todos. Tamaulipas, estado presente en la Feria Internacional del Turismo de las Américas, que reúne a más de 12 mil compradores, entre tour operadores, mayoristas, agencias de viajes y otros relacionados con el turismo a nivel mundial. Salvador Treviño Salinas, subsecretario de Turismo del gobierno de Tamaulipas, viene encabezando esta promoción que se realiza por parte del Estado. ¿Cómo ven esta plataforma que se tiene para difundir los atractivos de Tamaulipas? Muy bien, Humberto, muy contentos. La verdad, Tamaulipas aquí viene a exponer todas sus riquezas, todos sus destinos, todos sus atractivos que ya conocemos. Y bueno, obviamente aquí hay una serie de actividades donde Tamaulipas o los que venimos del Estado, empezamos a tener algunas pláticas de acercamiento con operadores turísticos, detalle internacional y empezamos a trabajar conjuntamente con ellos. Lo que queremos es que venga más gente a Tamaulipas y que haya un buen desarrollo económico en nuestra zona. Se facilita mucho, Tamaulipas tiene de todo, la verdad, para todos los gustos, para el cazador, para el que busca de descanso a nuestros pueblos mágicos, para el que busca los destinos de sol y playa, como los más de 420 kilómetros del litoral, para el que busca un acercamiento con la naturaleza, pues tenemos reservas naturales protegidas. Amigos y amigas de la comunidad turística nacional e internacional, que nos acompañan en la quinta edición de FITA, de la Feria Internacional del Turismo, quiero darles la bienvenida a todos los miembros que integran FITA. FITA se ha convertido en el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de todos ustedes, en el lugar de encuentro de la comunidad turística. FITA quiere seguir contribuyendo en el esfuerzo de impulsar el crecimiento de la actividad turística y hacerle México la puerta turística entre Norteamérica y Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece el hecho de que Tamaulipas haya repuntado un turismo cinegético, sobre todo después de una situación difícil? Muy bien, Tamaulipas tiene mucha oferta turística, destinos importantes y lugares muy adecuados para poder pasar ratos agradables y vacaciones, negocios, reuniones, entonces creo que el poder apoyar a que Tamaulipas avance en eso es un tema muy importante para México y por supuesto que el que logremos este repunte, sobre todo en los destinos de playa que Tamaulipas ha tenido y a través del turismo cinegético y seguramente con más turismo de naturaleza estaremos apoyando bien para que podamos crecer en materia de llegada de turistas y también en derrama económica. Ciudad Juárez es presente también en esta Feria Internacional, coméntenos qué es lo que trae en Exponente. Juan Humberto, gracias por la oportunidad aquí de la entrevista, mira, pues Ciudad Juárez viene a hacer presencia a FITA, para nosotros es importante que el mercado nacional e internacional reconozca a Juárez como una ciudad digna para llevar a cabo sus eventos de turismo de reuniones, de turismo de aventura, pues venimos a platicarles del gran cambio que ha sufrido Ciudad Juárez, de la gran recuperación que tiene en materia de turismo de reuniones y de los productos de turismo de aventura que hoy en día están disfrutando toda la gente de la región norte y de la parte binacional, no en la frontera. Nos llamó la atención este stand en donde se promueve la fotografía aérea, qué interesante. Es muy interesante porque es la nueva tecnología, es lo que está llegando a nuestro máximo de tecnología para que tengamos aquí en México una oportunidad de filmar desde el aire. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos esto, tomas aéreas de lugares, de pirámides, de hoteles, de bahías, de lo que ustedes gusten y con eso puede ser para muchas personas darle la oportunidad tener una vista diferente de las propiedades y que la gente pueda conocer a dónde van a ir con mucho más precisión que una fotografía, que quién sabe si se vea bien o mal. Pero esto podría hacerse a través de un helicóptero o un avión, sin embargo ustedes tienen una tecnología distinta. Lo que pasa es que esta tecnología es una tecnología que permite abaratar el costo, que permite hacer las cosas de otra forma diferente. Nos encontramos con Lorena Greenway de Atlas Adventure Trips. Es una de las personas que han venido a este lugar y están interesadas en Tamaulipas. Muchas gracias, aprecio que usted ha hablado con nosotros sobre cuál es su opinión sobre nuestro estado. Ok, yo soy de Houston, Texas, porque somos un estado distinto. Tamaulipas ha often tenido un buen rap, como diríamos en los Estados Unidos. Pero yo he tenido varias buenas experiencias en Tamaulipas y nunca he esperado por mi seguridad. Y sé que todo México ha trabajado muy duro y está trabajando muy duro para lanzar las buenas noticias sobre México y en particular sobre Tamaulipas. Tamaulipas ha trabajado muy duro para lanzar las buenas noticias sobre México y en particular sobre Tamaulipas. Y parte de los esfuerzos de promoción del gobierno de Tamaulipas ya se ven fructificados. Nos comenta esa chica que ya tiene concertados sus grupos para Tamaulipas. Exactamente, ya es un circuito más que ofrecemos en el ámbito del ecoturismo indígena y aventura por todo el país. Ya estamos incluyendo la Reserva del Cielo. Vamos a visitar la Reserva, visitamos Gómez Farías, la Reserva, la Bocatoma, Río Frío y lo combinamos con un poquito de Huasteca Potosina. Y vamos a tener salidas programadas constantes. Esperamos tener por lo menos una cada dos meses al principio y poder estar mandándolos también vía avión el día que ellos quieran. ¿Cómo se han contactado con estos destinos turísticos para poder ofrecérselos? Gracias a la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, que nos invitó, nos dio una invitación para poder conocer la ruta. La conocimos, yo personalmente fui, valoré los accesos, la seguridad y me di cuenta que todo está ya en orden. Y por eso es que vamos a empezar a operarla. Ya es una ruta que nosotros queríamos hacer desde hace cinco años. Ya estamos ahorita lanzándola. De hecho, vamos a tener una página que es www.reservadelcielotours.com. El estado de Guanajuato es muy característico por las momias, es uno de los atractivos turísticos que ustedes tienen. Así es. Mira, las momias en Guanajuato Capital es el principal producto que tiene la ciudad. Es de los lugares más visitados por el turista que acude al destino de Guanajuato. Es un importante activo para el municipio, tanto turísticamente hablando, como también la parte del recurso que ingresa por visita al Museo de las Momias. ¿Esta es una réplica o es original? No, son originales. Actualmente se tiene un inventario de 300 cuerpos. Entonces, en exhibición solamente, pero hay un inventario muy importante que tiene el municipio. Entonces, las condiciones en las cuales viaja una momia, pues mira, la tienen con aire acondicionado. Entonces, es todo un tema traer una momia a un evento como este, a cualquier feria. De Aguascalien, en la tierra de José Guadalupe Posada, veíamos las calaveras. Claro que sí, vengo representando a lo que es la Catrina, que es de José Guadalupe Posada. ¿Qué es lo que nos puede comentar de Aguascalien? Bueno, que son bienvenidos, los esperamos para el Festival de Calaveras, que se celebra del 31 de octubre al 9 de noviembre. Son todos bienvenidos. Y la Feria de San Marcos, que... Claro que sí, para el mes de abril y mayo del siguiente año, con todo gusto. Nosotros venimos de Tamaulipas y nuestra entidad, por cierto, ya fue un estado invitado. Disfrutamos de las delicias de estos los días. Sí, claro que sí. De hecho, estuvo muy bien la feria ese año, ya que con la presencia de Tamaulipas y Aguascalientes se pudo lograr algo muy padre. Y, pues, más que nada, cuando gusten, estamos a sus órdenes en Aguascalientes. ¿Sabes? ¿De dónde viene? Nosotros venimos de Toluca. Bien, la alfarería, una tradición que, por cierto, poco a poco va disminuyendo ya como en uso, ¿no? Sí, sí, precisamente ese es el propósito de exponernos, para darnos a conocernos, ponernos a las tradiciones. ¿Qué hacen en este momento? Esta está funcionando la mascotita de los Diablos Rojos del Toluca, ¿no? Ah, qué interesante, muy bien. Sí, te hacemos las mascotitas, cualquier figurita elaboramos. Minions, de Niki Maos, cualquier figurita que quieran la podemos elaborar. ¿Qué tanta demanda tienen estos productos? Pues, más que nada, como vamos a decir, la moda, pues, eso es lo que hace que sea llamativo el trabajo. Es decir, ustedes buscan la manera también de innovar para no quedarse rezagados. Nos vamos yendo por las modas, por los tiempos, películas, caricaturas, todo ese tipo de personajes, como también los Minions, todo ese tipo de figuritas, que también las elaboramos. Y bueno, y toda la gran gama de hoteles y prestadores de servicios turísticos que tenemos en nuestro estado. Todo esto en la comunión de esfuerzos, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y esto nos alienta a ir incrementando nuestra promoción. Señor gobernador, el ingeniero Gido Torrecantú le ha apostado en serio a este segmento de su gobierno, a lo que es turismo. Y ha habido resultados tangibles y muy pronto, ¿no? Tenemos más de un 30% de visitantes comparándonos con el ejercicio 2013. Tenemos empresas nuevas ubicándose en Tamaulipas, hoteles, restaurantes, aerolíneas, transportistas y demás. Y tenemos obviamente toda la inversión que se hace en nuestro estado para que nuestro estado cada vez sea un mejor atractivo para todas las personas que nos visitan. Aquí, bueno, mostramos un poco de lo que es Tamaulipas, de todos sus destinos. Obviamente, el sol y playa, que es el máximo destino turístico de Tamaulipas, pero también su gastronomía, su folclor, los productos artesanales que son muy comunes aquí en nuestro estado. Y también, bueno, todos los demás destinos como de descanso y de naturaleza, como lo habíamos platicado. Tamaulipas, estado fuerte para todos. 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 Gracias. Tamaulipas, estado fuerte para todos. La Feria Internacional del Turismo de las Américas es una excelente plataforma para que Tamaulipas muestre lo mejor de su potencial turístico. Hay una gran cantidad de compradores reunidos en este lugar y seguramente habrá muy buenos resultados para los enlaces comerciales. Se han logrado concretar nuevas rutas aéreas, nuevas aerolíneas, nuevos transportistas, nuevos hoteles, nuevos restaurantes y demás. Todo esto para que Tamaulipas sea beneficiado con esta inversión que se hace en México. Es muy importante la promoción, sin lugar a duda, que venimos a hacer aquí. Hace un momento estábamos platicando del turismo cinegético en donde Tamaulipas es líder nacional en este segmento turístico. Y hoy en día, con la temporada de cacería de Paloma La Blanca que inició hace apenas tres semanas, ya tenemos los campos cinegéticos con muy buena ocupación y tenemos muy buenas expectativas para la próxima temporada, que la de Venado con la Blanca. Esto no es obra de casualidad, es un esfuerzo conjunto que se hace con el gobierno del gobernador Ejidio Torrecantú, con todos los prestadores de servicios turísticos, con los ranchos cinegéticos, con las UMAS, con los transportistas y demás, para que todo esté en perfecta coordinación y que seamos sede de este importante segmento turístico. Nos detuvimos a ver el stand de Las Vegas, también promocionando ustedes en esta Feria Internacional. Así es, nosotros somos los representantes de la Oficina de Turismo de Las Vegas para México y Centroamérica. Entonces tenemos nuestra participación aquí en FITA 2014 e invitamos a toda la gente a que pasen a visitarnos. Recuerdo mucho la frase, what happened in Vegas, stay in Vegas, pero ustedes traen todo lo que pasa allá, es decir, toda la diversión, todos los atractivos que tienen. Exactamente esa es nuestra responsabilidad en México, enseñarle a la gente, hacerles saber de las nuevas atracciones que hay en el fabuloso destino de Las Vegas y promocionar todo lo que se puede hacer en esta maravillosa ciudad. Juan Carlos Arnau de Turiste, estamos ya con alguna información respecto al trabajo que ustedes desarrollan, pero qué mejor que la gente que nos está viendo sepa qué es lo que estamos haciendo ustedes. Sí, con mucho gusto. Bueno, Turiste es una agencia de viajes del gobierno, pertenecemos al Issste, somos uno de los cuatro órganos desconcentrados junto con Pensioniste, Superiste y Fobiste y nuestro trabajo es facilitar que los 12 millones de derechohabientes del Issste puedan viajar, en realidad puedan de veras tener opciones de viaje económicas y al alcance de sus posibilidades y apoyándolas con crédito. Nos toca entonces aterrizar lo que es la política de turismo social y en ese sentido apoyamos a todos los estados de la república. Pues es la primera vez que estamos viendo este tipo de tejidos. Hola, muy bien su nombre, por favor. Sí, yo soy Carlos González Serrano para servirle. ¿Esto es una hamaca? Estoy haciendo un rebozo en telar de cintura. Ah, caray, es distinto completamente a lo que nos imaginamos. Muy bien, ¿de dónde me dice que viene? De Nancingo, Estado de México. Ah, ¿hace cuánto tiempo se dedica esto? Yo ya tengo más de 20 años haciendo el rebozo en telar de cintura. A mí me gusta trabajar este telar y trabajo los hilos más finos que existen. Yo los tiño, los amarro, los dibujo, los desato. Aquí estoy manejando 5200 hilos. Es un tejido muy fino. Sí, son rebozos los más finos que existen. Jorge Reyes Leo, por parte del Estado de Veracruz, de la Oficina de Visitantes y Convenciones. ¿A ti qué es lo que traen a exponer en esta ocasión? Bueno, Veracruz Incomparable trae sin duda un número de oportunidades muy interesantes. Regiones turísticas en las que se divide el Estado, que son 7. Y productos turísticos que estamos ofertando en este momento, como son la aventura del café, la sierra del café, el encanto Olmeca, sabores, zones y danzones, y sin duda las playas con aroma a vainilla. Son productos turísticos que involucran a más de 62 municipios de los 212 que integran el Estado de Veracruz. ¿Del Estado de México? Sí, correcto. Aquí estamos en la Feria Internacional de Turismo de las Américas, con los viejos chitas de Corpus. No habíamos visto este tipo de danzas, ¿de dónde surgen? Surgen de Temazcalcingo, Estado de México, y de hecho cada vestuario tiene un peso aproximadamente de 40 kilos. Ah, caray. Hay desde mujeres y niños, ellos diseñan su propio disfraz de acuerdo a lo que son, a sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, por ejemplo, vemos la cazuela con la señora, entonces quiere decir que ese chita, ese viejito, cocinaba con sus ancestros, cocinaba o hacía algo de comer. Saludamos al licenciado Mario Cruz Rodríguez, del área, es de Tulum, ¿me dicen? Tulum, así es, soy el director de promoción turística del Ayuntamiento de Tulum en la Riviera Maya y estamos aquí participando en FITA 2014 para promover la nueva marca de campaña que se llama Tulum Naturalmente, en el cual pues ha sido muy positivo para todos los mayoristas y agentes de viaje que se encuentran el día de hoy aquí en FITA y que seguro estamos, va a llevar muy buenos resultados para nuestro municipio. ¿Qué es lo que pueden encontrar los turistas que acuden aquí? Mira, Tulum ofrece un segmento de bodas, un segmento de sol y playas, un segmento de aventura y un segmento cultural. Hoy en día tenemos dos de las zonas arqueológicas más importantes de México y me refiero a la zona arqueológica de Cobá y de Tulum. Tamaulipas is a beautiful state. I love Tamaulipas. I've been in several places in Tamaulipas and it has a lot to offer my clients and it's something that I will be continuing to tell them about because I have clients who like to hunt, like to fish, like to hike, enjoy the out of doors but also enjoy the history, the great history that is present in Tamaulipas. Hay dos eventos muy importantes, la cumbre de turismo de salud es mundial y aparte el torneo mundial de pesca también en Tamaulipas. Sí, cómo no, hay el turismo de salud y también la de pesca y esperemos que podamos tener muchos más eventos que nos ayuden a promocionar al Estado y sus muy bellos destinos. ¿Cómo ha trabajado con el gobierno de Giro Torrecantú? Muy cercanos, el trabajo ha sido coordinado con ellos, con sus proyectos, con todo el plan que se ha estructurado en base también a la política nacional, turística nacional y eso ha permitido que podamos avanzar bien. ¿Qué concepto tienen ustedes, por cierto, de Tamaulipas, especialmente en esos destinos turísticos? Bueno, es un lugar extraordinario, Reserva del Cielo es un lugar extraordinario, son pocos lugares que tienen esa diversidad pero además es el grado de conservación, eso es lo que nos llama para poder ahora lanzar la ruta y poder invitar a todo el mundo a que conozca la Reserva del Cielo. ¿Y que ya han andado por allá? ¿Cuál es la atención que les han brindado las autoridades tamaulipecas? Bueno, las autoridades súper amables, la seguridad se dejó sentir, los lugares que nos llevaron hermosos, la comida pero sobre todo también me di cuenta de la calidad humana que tiene su gente, la gente de Tamaulipas. Encantada, encantada de poder empezar a trabajar la ruta de Reserva del Cielo. ¿De dónde es la empresa a la que pertenece? Bueno, nosotros estamos en la Ciudad de México, nos llamamos Huastecatours, en nuestra página www.huastecatours.com hay una sección dedicada a Reserva del Cielo y bueno, pues estamos operando desde Ciudad de México para todo el país. Pues solamente con la gente de la Ciudad de México tienen un mercado muy amplio. Exactamente, sí, con Ciudad de México ya quisiéramos podernos las comer completa, pero pues no, ahí estamos ya empezando a hacer la lucha. Bueno, pues Corea presente también en la Feria Internacional, ¿qué es lo que ofrecen? Estamos ofreciendo programas para Coreas Regulares que se llama K-Shuttle. Este programa es un K-Shuttle que mayormente ahorita es famosa para los jóvenes, que puede recorrer por cinco días, puede conocer todas las ciudades de Corea. Este es el mapa de Corea, hace un recorrido sobre la capital de Corea y podrá disfrutar todas las históricas de Corea y todas las atracciones de Corea. Por cinco días estamos ofreciendo 550 dólares, incluye el guiador, acomodación, todas las entradas y podrá disfrutar y podrá conocer. El subsecretario, precisamente que vino en representación de la Secretaría de Turismo, destacó las bondades que tiene nuestra entidad y sobre todo ahora que vienen eventos tan importantes en Reynosa, el turismo de salud y también el torneo mundial de pesca. Así es, bueno, pues todos están maravillados con todos los destinos que tiene Tamaulipas. No hay quien no se quede magnificado con todo lo que Tamaulipas ofrece. Como te lo decía hace un momento, son muy pocos estados los que ofrecen para todos los gustos. Tenemos de descanso, de naturaleza, de pesca, cinegético, de turismo de salud, de playa, pues de todo, tenemos de todo. Y todo el año tenemos actividad en Tamaulipas. Si está lloviendo, pues tenemos destinos como de pueblos mágicos para el descanso. Si está soleado, tenemos nuestras playas. Y si hace frío, pues tenemos la cacería de venado. Los tenemos realmente para todo el año y eso lo tenemos que aprovechar y lo sabemos aprovechar. Todos los operadores turísticos del estado, hoteleros, restauranteros, transportistas, agencias de viajes, todos en la perfecta comunión con el gobierno del ingeniero Giro Torrecantú para dar un solo frente y que todos estemos en coordinación para recibir cada vez mejor a todos nuestros visitantes. Y no solamente con la atención que se da, sino con mejor infraestructura. Queremos agradecer la invitación del gobierno de Tamaulipas a cargo de Giro Torrecantú, especialmente a la subsecretaría de turismo que dirige Salvador Treviño Salinas. En la cámara, Luis Fernando Limón Quiñones, en la edición, Noé Hinojosa Cepeda, Humberto Zúñiga López en el micrófono. Acompáñenos en la próxima emisión de este programa Emprendedores. Muy buenos días. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Estado fuerte para todos. ¡Gracias por ver el video!